Extrapase, el bazar del basquetbol Buenas tardes gente y bienvenidos al episodio número 166 Extrapase aquí por 1 contra 1 radio Como todos los miércoles desde las 6 de la tarde hasta las 7 Minuto más, minuto menos Los vamos a estar acompañando en este bazar del baloncesto En este bazar del basquetbol Aquí en nuestra casa en 1contro1web.com Allí nos pueden ver y escuchar Solo escuchar si eligen la opción de radio Y si no a través de las aplicaciones en Android y en IOS O si no a través de RadioCat También nos pueden llevar a todos lados Como se suele decir en estos casos En un programa en el cual el mundo ha variado Hay gente que dice que dio un giro de 360 grados No, no es el caso De 180, no, no sé si de 180 Ha dado un giro el mundo No sabemos en qué ángulo En un ángulo bastante raro En todo sentido A nivel internacional, geopolítico, deportivo Incluso aquí en la República Argentina Con cosas que han pasado hace horas, minutos Y que hemos estado hablando previo a salir al aire Ha habido muchos cambios De algunos vamos a hablar De otros no tanto Dejaremos quizá alguna reflexión Si se puede hacer en este caso Y si no caeremos en el sentido común O intentaremos caer en el menor común de los sentidos Mientras le digo a Michael Scott que sí Ahí está, lo di por ahí abajo Y paso a presentar a la señorita Quien inicialmente Y sin decir por qué Pero ella sabe por qué Vamos a meter un halo de misterio La voy a felicitar Hablo de la señorita Ivana Berbana ¿Cómo vas a ver? Felicidades Bueno, felicidades No sé si es primero de enero ¿Qué pasó? ¿Por qué las felicitaciones? Pero bueno, muchas gracias Más allá de la broma Sabemos claramente por qué es Así que agradezco No esperaba que también lo tirarás por acá Pero bueno, muchas gracias Viste, vos mantenés Las cosas que te pasan Es como que las mantenés muy La palabra es reservada Ahí está, esa es la palabra No, bueno Existe también como esa creencia De que hay que esperar hasta que pasen Como para poder hablarla Soy un poquito de ese estilo Así que preferí por las dudas Antes de que algo se pinchara O de que se cayera cualquier situación Dije bueno, esperamos Y hasta que no se concrete No lo contamos Pero bueno, igualmente Creo que se los conté antes De que pasara Sí, 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 sí Sí, o casi Avisé con un par de abrazos antes Pero me enteraron Claro Avisaste dos minutos antes De ponerle Yo ya estoy acá ¿Cómo se que pasó? Bueno, muy bien Felicitaciones nuevamente También saludamos Al ex compañero de alguien Que dice que tengo El mejor reloj del mundo Como el señor Alejandro Malki Aquí le mandamos una abrazo grande Está prendido al otro lado Hablo del señor Ignacio Acredor Miranda ¿Cómo va Miranda? ¿Todo bien? Yo tengo tres felicitaciones ¿Tres? A la pelota A ver Puede arrancar en cualquier momento La primera para Ivana Obviamente La segunda para Michael Scott Y la tercera Para Corrientes Basket Que sigue invicto Corrientes que sigue invicto Con quien perdieron invicto Es con nosotros Pero bueno Perdimos por goleada Pero no pasa nada Seguimos bancando al equipo Sí, como a todos los equipos De nuestra Liga Nacional Femenina A veces estaría bueno Que nos den una mano A ellos también Pero bueno Quedará para otra oportunidad Qué le vamos a hacer Cosas que pasan Bueno, hoy tenemos No tenemos invitados Sí tenemos un montón de cuestiones Para hablar De cosas que están pasando En la NBA Y obviamente Nos vamos De alguna manera A referir al tema Creo yo Más importante Que tiene No solamente La semana Sino el mundo Que es el conflicto Bélico O geopolítico Que se suscita Entre Ucrania Y Rusia Porque obviamente Que tiene un impacto Deportivo Y nosotros somos Un programa de básquetbol En una plataforma De básquetbol Bueno, vamos a hablar También De qué cuestiones Trae aparejado Ese impacto Geopolítico Entre Ucrania Y Rusia Porque no solamente Golpea A estos dos países Sino que lo hace Con el resto de Europa Así que vamos A comentar Si bien Es altamente factible Que nos falte Algún que otro dato Que ya fue mencionado Hay una gran cobertura En la página De la plataforma En nocontra1v.com Hay algunas cuestiones Que ameritan Ser contadas Y también Creo yo Corresponden Ser explicadas Así que vamos A tratar En la medida De lo posible De masticar Un poquito Toda esa información Y hacerla Quizá un poco Más clara O clara Para todos aquellos Que nos están Escuchando Y o viendo Y que no entienden Bien De qué va la mano Pero bueno Ha habido muchos cambios Incluso hoy Bien Se siguen Generando noticias Ha habido también Muchas noticias Que no son tales O fake news O cosas que se Interpretan mal Bueno Vamos a tratar De pasar un poquito El limpio Sobre este tema Que a todo el mundo Y también al básquetbol Ha llenado Espacios Páginas Y renglones Bueno Acerca de esta cuestión Pero bueno Esto lo vamos a hacer Seguramente En la segunda parte Del programa Por lo pronto Ahora me queda Por darle la bienvenida A Creo yo Una persona A quien todos Estos conflictos Geopolíticos Le pasan por el costado Podría decirse Que es A quien básicamente Es el Alma mater De este programa El factotum El ayatola Podría decirse De las consolas Pues quién Encino Vos fijate Que le dije Ayatola Y me pone esa cara Como diciendo De qué carajo Estás hablando No le gustó No le gustó Era Era un cumplido Lo de Ayatola Capaz que no lo entendió Es probable Es probable Es probable Es probable Bueno Michael Scott Está en todos los controles En videos y paradas Como siempre Manejando todo Todo Absolutamente Todo Tiempos Formas Colores En este programa En este extra pase De la jornada de hoy Se pueden comunicar Con nosotros En Arroba extra pase Tanto en Twitter Como en Instagram Y si no El whatsapp de la emisora Que está en el bottom line Bien Que lo vemos por ahí Que es el 291 4161696 291 4161696 Y también Dejamos una consigna Ivo En nuestras redes sociales Así es Bueno Estuvimos preguntando En realidad Porque es uno de los temas Con los que vamos a estar El día de hoy Preguntando Quién es el candidato Hasta el momento Para el premio Al MVP De la temporada Así que Esperamos también Los mensajes Y los comentarios Y si quieren Obviamente Los vamos leyendo También Durante Durante el año Exactamente Así es Y hay como una especie De disputa entre ustedes dos Yo los voy a dejar A ustedes dos Porque saben que A nivel NBA Me meto poco y nada Pero bueno Cada uno de ustedes dos Ha traído dos candidatos Serios para el jugador Más valioso Y tendrá que argumentar Por qué Igualmente Algunos numeritos Que ya de por sí Argumentan Cada candidatura Pero bueno Hay como un team Ivana Y un team Nacho En esto Podría decirse Y como no hay razón No existe Quien tiene razón Bueno Ambos argumentarán El por qué Y después veremos A ver si le pegan Alguno de Estos cuatro candidatos O si en definitiva El jugador más valioso De la temporada Regular de la NBA Termina siendo Algún otro Jugador Hablamos de MVP Y de quien Vamos a ver Imágenes ahora Como para ya A la vuelta Empezar Justamente Hablar de este tema Es de alguien Quien Si bien Todavía No tiene ningún Título individual En Barcelona Podría decirse Que es Uno de los Jugadores más Importantes No sé si el más valioso Pero uno de los más Importantes Que tiene el elenco De Saruna Yassikevichus Hablamos de Nicolás La Provítera Ya creo yo Definitivamente Corrido a posición De escolta Donde yo creo Que va a terminar Jugando Más temprano Que tarde Para el seleccionado Argentino Bueno Ayer Volvió a jugar Y muy bien Frente al Morabank Andorra En la vuelta Del elenco Blaugrana Al Palau Blaugrana Y a la Liga ACB Convertió 17 puntos El bueno De Nicolás Y acá Vía falta técnica Vamos a ver Sus mejores acciones Y en la vuelta Hablamos De los probables MVP de la LV A distancia De Morgan Habían Deantay De Kent Gracias por ver el video. 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 Bueno, para mi sorpresa, me quedé esta vez con dos jugadores del Este, que es quizá la conferencia que menos me gusta, por esa hora de decirse. Tengo mucho más preferencia, pero me parece que en esta temporada hay dos jugadores que, al menos para mí, después va a haber un poquito de pica también con la opinión de Nacho. Pero hay dos jugadores para mí que en esta temporada la vienen rompiendo. Y voy a hablar principalmente, hoy por hoy para mí, el candidato o el gran candidato hasta el momento es de Mar de Rosan. Y también viene siendo una temporada espectacular, no solamente en cuanto a números, sino también me parece que es una de las grandes incorporaciones que tuvo Chicago para esta temporada. Chicago también que venía, ya me parece que ya me parece que ya algunos años intentando encontrar también este equilibrio que viene demostrando a lo largo de esta temporada, ¿no? Más allá también de algunas pequeñas rachas que ha tenido también de derrotas, me parece que tuvo un gran arranque en el inicio de la temporada. Después también empezó como a decaer un poquito también en lo que era la temporada también, antes de justamente de los recesos que se fueron dando a lo largo del calendario. Pero me parece que de todas formas es uno de los jugadores que mejor cayó dentro del equipo, que mejor se pudo incorporar. Y también es uno de los jugadores que más le aporta, no solamente desde lo numérico, insisto con eso también, me parece que también el también que logró formar junto a Zach Labin y también en su momento con Alex Caruso, le da a este equipo de Chicago también una identidad particular, pensando más que nada también en lo que va a ser la post-temporada. Después también si hablamos puntualmente de lo que es la producción de Mar de Rosan, tenemos que ver, me parece que no puede quedar de lado esto de la racha de los ocho partidos consecutivos. Con más de 35 puntos, un récord que solamente lo había logrado Michael Jordan. A ver, más allá de la comparación, está claro que no se habla en este caso de la comparación, porque me parece que no existe tal caso. Pero me parece que sí es uno de los puntos importantes también a destacar, siendo un jugador que en su decimotercera temporada, si no me equivoco ya, en la NBA está promediendo sus mejores números a nivel personal. Después también tenemos otra racha, por otro lado, de 10 partidos consecutivos con más de 30 puntos, si solamente superado por Michael Jordan también con 11, una racha de 11 partidos también con esos números. Me parece que, insisto, es uno de los grandes jugadores que estamos viendo en esta temporada. El cambio de aire después de la salida de San Antonio Spurs me parece que le vino increíble, no solamente a él, sino también al equipo que termina recibiéndolo. Es uno de los equipos que más expectativas me genera a mí de cara a la post temporada. Pueden, pueden debatir entre ustedes, o sea, se pueden tirar. No sé si ya me lo va a reclutar de una, si está esperando que tiene mi segundo candidato. Podemos empezar por los que menos chances tienen y así sigo hablando con Jamoran, contrariamente. Perdón, perdón, antes de eso, antes de Jamoran, vamos a ver primero los números de Demar de Rousan, porque hay un par de números bien interesantes. 28,2 puntos, 5,3 rebotes, 5 asistencias, 51,6 tiros de, perdón, 51,6% en efectividad en tiros de campo y 24,6 de perro, es el máximo promedio de puntos de toda su carrera, superando los 27,3 que había obtenido en Toronto en la 2016-2017. Al margen de todo lo que indica Ivo, me parece que le ha venido también a Rousan como anillo al dedo el hecho de salir de San Antonio donde la percepción, me parece en líneas generales, y la mía también, es que se había estancado, estaba como en una situación de estancamiento como jugador que podía llegar a ser un jugador destacado, pero la verdad que ha pegado un pico en este año en su carrera que me parece que ni el más optimista de todos los hinchas, directivos, cuerpo técnico y compañero de Chicago Bull lo podía llegar a imaginar. Me parece que la idea de Chicago era ponerle mucho más la pelota a Zach Lavin e incluso a Nikola Vucevic que a de Rousan, y sin embargo, la verdad que la actuación de de Rousan hace que prácticamente por defecto le tengas que dar la pelota. Es que hasta se lo termina viendo mucho más cómodo a él en el juego, me parece que eso es una cuestión que ya los últimos años en San Antonio no se le terminaba de ver, era una cuestión medio de como desapareciendo del juego incluso el mismo, a mí particularmente no era uno de los jugadores que más me gustaba, sin embargo, esta temporada la verdad es que disfruto de verlo también, es uno de los mejores jugadores también en el clash, es el jugador más eficiente en el clash. Entonces, me parece que también en esa cuestión puede llegar a tener también un punto extra a la hora de tomar una decisión en cuanto a lo que significa la elección del jugador más valioso de la temporada, es por eso que son mis argumentos, no sé cómo que me lo va a refutar Miranda. Sí, es el jugador que de hecho los Lakers tuvieron la chance de optar por él en vez de Russell Westbrook y terminaron el izquierdo, no lo hace, pero es un jugador que yo creo que el tiempo en San Antonio le sirvió para aumentar su lectura de juego, la forma en la que podía atacar el aro, la temporada pasada tuvo el máximo en asistencias de toda su trayectoria con 6,9 promedio, ahora bajó un poco esa media, pero como decían ustedes, es un jugador muy clash, que está en el punto más álgido de su carrera, es un jugador que me adoró muchísimo, que aprendió todo lo que le pasó en los últimos años y la verdad que está sorprendiendo, no creo que le dé para MVP porque los que están en el podio están en un nivel impresionante, pero está guiando a Chicago que lamentablemente con las lesiones y esas cosas no pudo demostrar todavía su mejor versión, pero ojalá puedan meterse en playoff y puedan seguir compitiendo, yo creo que eso es lo que más le importa a él y también recordemos que no deja de ser un jugador que no domina el triple no ha tenido a lo largo de su carrera un dominio, o ni siquiera ha utilizado el triple como una herramienta ni siquiera como amenaza, no domina el triple y aún así, si bien está con el porcentaje de acierto más alto de su carrera, no deja de ser para un escolta un porcentaje bajo, es un 35,8% de efectividad de tres puntos, sin embargo demuestra una vez más, bien, o por lo menos a mí me confirma más que demostrarme, me confirma de que no hay una única fórmula de que el hecho de que hoy por hoy la mayoría de los jugadores y la mayoría de los equipos centre sus ofensivas en el triple no es la única fórmula en la cual se puede ganar y se puede ser no solamente efectivo sino además eficiente, cosa que hemos hablado con Raúl Aguilar hace un par de programas y yo creo que se va a mantener de esa forma, es decir, obviamente maneja el mid-range, la media distancia como quizá ningún otro jugador en el planeta, pero no depende del tiro de tres puntos Sí, quizá me parece que es también un agregado pensando también en lo que significa hoy por hoy el triple no utilizado puntualmente en el juego y también lo que incluye en los números al final de cada una de las producciones, me parece que es también quizá uno de los agregados o uno de los costados que quizá mejor logra explotar de Raúl Aguilar para lo que es su producción personal Sí, de hecho en tiros de tres, por ejemplo en el clutch, solo falló uno de los tres que tiró así que si bien no apuesta por eso con mucha frecuencia cuando le tocó lanzar desde el exterior para definir partidos siempre lo hizo y eso también es un salto que vio en su trayectoria, sobre todo porque antes dudaba muchísimo en esos minutos finales, se notaba en su lenguaje corporal, no quería tener esos lanzamientos y ahora se lo ve de otra manera mucho más maduro y ese era el salto que necesitaba Chicago y por el que fue a los Bulls Muy bien, vamos con el señor Miranda que va a arrancar con su primer candidato para esta temporada como jugador más valioso de la NBA El primer candidato es ya Morán, no creo tampoco como Demar que lo gane según Basketball Reference tiene 2,8% de probabilidades de que gane así que está difícil la cosa pero es un jugador que está liderando a un equipo que está tercero en la conferencia oeste que siempre es competitiva obviamente y que más allá de los números espectaculares de los 10 candidatos a MVP ahora mismo es el cuarto que más puntos promedia más allá de las asistencias, de los rebotes, de su ataque es un jugador que hace que ames la NBA cualquiera que mire un partido suyo termina siendo fanático de Memphis fanático de su juego, es lo que pasaba con Derek Rose lo que pasaba con Allen Iverson, es un jugador que te anima a ver la NBA y creo que eso es lo más valioso de su juego más allá de la cantidad de cosas que tiene que mejorar por ejemplo su tiro de 3, su defensa sobre todo en el lado de él, es un jugador que tiene mucho por mejorar en un equipo que está para pelearla cualquiera y en eso también aumentan un poco sus posibilidades de meterse en la pelea por el MVP pero como dije al comienzo no creo que lo gane sobre todo por los dos candidatos que vamos a presentar con Ivana después Yo lejos de no estar de acuerdo con lo que comenta Nacho me parece que también, a ver, quizá él maneja más esto de las posibilidades o cuánta valoración tiene pensando en cuanto a ser uno de los candidatos para el premio en mi caso también lo pongo como uno de los candidatos más allá de que no sea uno de los que puntualmente sea elegido me parece que también suma a ver desde la producción personal que está teniendo él quizá me parece que es esta una de las mejores temporadas que viene teniendo quizá también sea la temporada donde termina como de consolidarse él como la clase de jugador que es y después también el tema de la espectacularidad que le adiciona también a cada uno de los juegos me parece que por ese lado la NBA es un jugador, él es un jugador que a la NBA le cierra por cualquier lado porque no solamente te da un buen juego sino que también te da todo ese show que la NBA constantemente busca y me parece que hoy por hoy no debe haber una sola persona que no disfrute de ver un jugador como Jean Morant dentro de la cancha con todas las piruetas que hace más allá del resultado me parece que incluso hasta termina pasando eso uno termina hasta olvidándose quizá del resultado final no estoy de acuerdo ya con que uno se termina siendo hincha de Memphis ya me parece un montón pero sí me parece que estamos todos de acuerdo con que es uno de esos jugadores como ocurre que termina más allá de si te gusta o no el equipo te termina gustando ese jugador y hace que, a ver, conozcas o no de la NBA te gusta o no hace que te guste un poquito más el juego que muestras sí, coincidiendo en líneas generales con los dos no, a ver, no me puedo quitar de la cabeza el hecho de que más temprano que tarde va a tener que empezar a modificar su estilo de juego sobre todo si quiere perdurar a este nivel de eficacia o de eficiencia en la liga porque hoy por hoy es un jugador que obviamente no solamente rinde un montón y bueno, de hecho Memphis está tercero en la conferencia del oeste sino que además da espectáculo pero con un gasto de físico, con un gasto de energía que le puede llegar a pasar factura en algún momento y no me refiero pura y exclusivamente a una lesión sino el hecho de que termine llegando a las instancias decisivas de la temporada con una arma física lógica porque es un jugador que más allá del inmenso talento que tiene especialmente en el uno contra uno depende mucho de su físico y la mayoría de las jugadas a las que apela para convertir son jugadas espectaculares me parece que es un jugador que todavía no considera el ahorro de movimientos y creo que es algo que en un futuro no muy lejano va a tener que empezar a modificar al margen de ser más efectivo de tres puntos lo que a su vez también le va a posibilitar ahorrar mucho físico y me parece que ahí en defensa es sumamente endeble igualmente sacando alguna que otra excepción pasa esto con la mayoría de los candidatos a jugador más valioso se suele medir mucho más lo que rinden en ataque que lo que le pueden dar al equipo defensivamente pero coincido en línea general es un jugador que a la NBA le cierra por todos lados porque no solamente rinde es espectacular, es carismático, es joven tiene una potencial figura en la NBA de acá a 15 años pero me parece que en algún momento va a tener que empezar a modificar su forma de juego está recién en su tercer año ahora vamos a ver los números está en su tercer año y el estilo de juego está siempre al máximo físicamente y ha habido muchos casos de jugadores mientras ahí vemos los números 27,6 puntos, 5,9 rebotes 6,6 asistencias casi 50% de campo 25,3 de per y máximas de carrera en puntos, rebotes, robos tapas, porcentaje de campo porcentaje de 3 puntos y porcentaje de libres digo, es excesivamente dependiente del físico Sí, es quizá como el caso de Zion Williamson donde quizá es un jugador que termina llegando a la liga por su juego pero al final una de las cuestiones que al final va a tener también que cambiar pensando también en cuánto quiere extender su carrera además, bueno, obviamente el tema de poder rendir como corresponde o también como se le espera que lo pueda llegar a ser en instancias decisivas me parece que será una de las claves para, bueno, para revisar su juego también a futuro, más o sea que obviamente hoy por hoy tengamos la posibilidad de disfrutarlo con todo lo espectacular que es Sí, lo bueno es que es un jugador que ya tiene los antecedentes los dos espejos son Derek Rose y Russell Westbrook dos jugadores que al día de hoy supieron cambiar su juego pero solo uno está prevaleciendo ya sabemos lo que puede hacer Derek Rose es un jugador que aprendió a no depender de su físico y se convirtió en un generador muy pensante y por el otro lado Russell Westbrook que le cuesta muchísimo cada vez se nota más que cuando no puede sacar ventajas con su físico como está perdiendo su capacidad de salto se nota muchísimo que no puede generar ventajas como antes yo creo que al ser muy joven Jean Morant tiene todavía ese margen de gore y ese margen de progreso que seguramente no tardará en llegar sobre todo pensando en lo que decían ustedes de no sacrificar tanto su físico de no ir tanto para adentro de leer un poco mejor las cosas y seguir mejorando ese porcentaje de tres puntos Sí, Rose se convirtió en un generador pensante y Westbrook no se convirtió en un generador pensante eso está, creo que no hay duda eso, ¿no? Quedó en deuda ahí con la última cuestión Sí, bueno ya está en deuda en un montón de cosas tampoco ha desarrollado su estilo externo digamos Westbrook algún día es un tema yo creo que es un capítulo aparte tendríamos que hacer varios programas aparte para hablar de Westbrook Un incluso del básquet Exactamente, sí más deuda que la República Argentina Verbanas, tú otro candidato de la chorrada Otro candidato no sé por qué cuál será la razón por la cual le disgusta mi elección a mi compañero pero en este caso me voy a quedar también con el temporadón que está viviendo Joel Embid no solamente está teniendo su mejor temporada a nivel personal sino que también está liderando la temporada en lo que es la producción en cuanto a puntos por ser una de las cuestiones a analizar en este caso también quizá imagino esta temporada como una de las mejores pensando también con el agregado que tuvo en esta cuestión de Filadelfia lo que significa la ausencia de Ben Simmons quizá era una de las duplas de las que se esperaba muchísimo en estos últimos años sin embargo nunca terminó quizá como de concretarse todo eso que esperaba uno que pudiera darse con esta dupla de jugadores es por eso para mí el jugador en este caso que se merece también porque no una candidatura a ser elegido dentro del jugador más valioso de la temporada liderando al equipo con lo que significaba la ausencia de Ben Simmons y también con todo lo que está haciendo esta temporada dentro del Este puntualmente con equipos también como es el caso de Milwaukee de Miami siempre dando pelea y estando en los primeros puestos me parece que es uno de los jugadores que merece también una chance para ser elegido dentro de los jugadores más valiosos de la temporada Sí, es un jugador que si no estuviera mi candidato sin dudas sería el MVP pero la verdad que se nota muchísimo su progreso desde la plenitud física está muy flaco se lo ve muy es un portento físico puede hacer prácticamente de todo en la cancha anotar de tres puntos pasar la pelota postearse subir el balón y desde que llegó Harden también la conexión con el Varda se está notando muchísimo era lo que se esperaba de ambos y está elevando su nivel al lado de James Harden sobre todo en el costado ofensivo y después en lo que es la defensa también en un equipo especialista en generar atrás compensó la salida de Ben Simmons tuvo que ponerse el equipo al hombro cubrir espacios realizar todas las ayudas era el capitán que se esperaba no solo en el desagullo del partido sino también en el clutch al igual que lo que decíamos de Mar del Boson es un jugador que es el jugador que más puntos anota hasta ahora en el clutch que son los últimos cinco minutos de los partidos un jugador que cada día mejora más y que la verdad no tiene techo es increíble pensar hasta donde puede llegar ese techo y creo que lo que le falta por ahora es llegar a la instancia final en playoff ojalá que esta sea la temporada no va a estar no va a estar fácil la conferencia pero tiene la cerramiento a diferencia de lo que hablábamos recién a mí mi mayor temor entre comillas es que siga me parece que a veces el personaje es como que lo desenfoca un poco en vida a veces me parece que se pasa de personaje y eso lo termina sacando mientras hay acusaciones de panqué que él no pensaba así internas internas pero bueno me parece que en vida un poco lo saca a veces el personaje quizá lo use él para descomprimir su situación vaya uno a saber me parece que es un buen tema para hablar con Gustavo a veces ese tipo de cuestiones pero pero me parece que a veces se termina saliendo un poco de eje por ese tipo de situaciones por lo demás basquetbolísticamente hablando impecable creo que ya ha quedado muy en claro que en definitiva la construcción de Filadelfia dependía mucho más de las situaciones suyas con el físico que las de Vencimos y no sé cómo lo ven ustedes ahí me parece que va por ese lado si totalmente insisto con esto de que para mí se merece por lo menos la consideración de ser elegido el jugador más valioso de la temporada justamente por esto quizá se esperaba a ver me parece que se entendía también el juego de Filadelfia desde la dupla Simonsenbid y terminó siendo él el único jugador que lideró en este caso al equipo siendo también importante no solamente desde la producción personal de los puntos sino también mostrando todo su juego en ambos costados de la cancha insisto que para mí es uno de los jugadores que merecería en este caso ser considerado dentro de los mejores de la temporada muy bien queda uno Miranda queda el suyo no hay sorpresa en esta pero Nicola Jokic para mí tiene que volver a ser el MVP según básqueto al reference el 40,5 de posibilidades de que sea el serbio es un jugador que si no estuviera Denver tan abajo en la tabla para el equipo que tiene y las bajas está consiguiendo en el momento sería el MVP con mayores probabilidades todavía pero bueno en las estadísticas tradicionales solo se destacan en rebotes totales pero después hay estadísticas avanzadas que lo valora mucho más es el líder en victorias compartidas en el líder en victorias compartidas por su defensa en en el total de puntos añadidos que es otra estadística que valora el juego integral de cada jugador por lo que hacen en ataque y en defensa prácticamente todo lo que sucede en Denver es gracias a él la diferencia a pesar de que la banca de Denver está produciendo muy bien ahora mismo es el jugador más fundamental de todos los equipos de la NBA hace jugar a todos puede hacer prácticamente los que le pidan en ataque defensivamente subió un escalón más esta temporada no sufre al salir al exterior cubre la pintura mantiene a todos involucrados el equipo es otro cuando él está en cancha la verdad que al pensar en MVP no se no se me ocurre otro que él y vos puedo disentir en esta a ver por supuesto puede disentir en lo que usted quiera bien no a ver si bien entendemos obviamente la importancia que tiene Nicola Jekic para lo que es el juego de Denver me parece que esta es una temporada completamente distinta a lo que quizá podría haber sido la última temporada donde finalmente fue elegido el MVP de la temporada no veo en esta en esta edición que Nicola Jekic sea uno de los candidatos me parece que insisto hay por delante de él algunos otros nombres con mejores actuaciones me parece que también el el estado actual de Denver le puede llegar a jugar en contra para para ser considerado el MVP de la temporada así que para mí el jugador con el que nací están de acuerdo con Jamoran lo banco en la elección a Miranda en este caso no tanto a mí me parece y voy a disentir con tu disenso a mí me parece que el estado actual de Denver es como que lo potencia aún más porque yo voy a usar voy a borrar palabras a lo que dijo Nacho Denver sin Jokic es una absoluta murga a ver me parece que hay pocos equipos muy pocos equipos esto independientemente de resultados porque a veces el resultado final es una conjunción de un montón de situaciones pero me parece que hay pocos equipos por no decir ninguno que dependa tanto de un jugador como Jokic hay momentos y a Denver lo vemos seguido por el hecho de que Fagú Campasso forme parte de la plantilla en lo que parece ser una anarquía absoluta que uno está acostumbrado en los equipos de la NBA muchas veces a ver un juego rayano a lo anárquico pero en Denver sin Jokic pareciera como que se potencia pobre enano cuando entra es uno de los poquitos sino el único que también baja no solamente baja la cola para defender sino que enfría la cabeza como para poder atacar con cierto criterio pero es tal la anarquía el libertinaje ofensivo y defensivo del equipo que aún así está si no me equivoco sexto del oeste o sea es por momentos es milagroso milagroso lo de Jokic en ese sentido después si coincido con Ivo que quizá entre los porque a ver tampoco vamos a ser inocentes el MVP en definitiva es no solamente una cuestión de percepción sino una cuestión numérica o sea se van los números no importa si los números los hiciste en un partido peleado en minutos basura bueno en definitiva es una composición de números pero la situación la verdad es hasta me parece que es más dramática de Denver que la temporada pasada y son a nivel lesiones y ausencias y peros entre comillas son similares son muy similares las temporadas sin embargo me parece que no no hay jugador que tenga mayor ascendencia dentro de la cancha que Jokic en Denver y eso que tenemos son Brooklyn con Durant y que lo sufre mucho cuando no está y tenemos otra temporada maravillosa de Stephen Curry y otra temporada maravillosa de Lucas Donch y en Dallas pero me parece que ninguno de ellos llega al nivel de lo que es Denver sin Nikola Jokic yo lo justificaría por ese lado es válido también es válido no creo igual que quienes elijan lo justifiquen por ese lado hay que hacer esa salvedad también la justificación es porque sí pero por ejemplo no todos los jugadores está pasando con Kyrie Irving en Brooklyn por ejemplo no todos los jugadores pueden hacer esas estadísticas haciendo mejores a sus compañeros porque todos tienen oportunidades fáciles con Jokic en cancha todos disimulan su falta de esfuerzo defensivo cuando está él se nota muchísimo cuando entra Cosing cuando entra la segunda unidad atrás la cantidad de oportunidades en la pintura que se generan los rivales hacer mejor es lo más difícil creo y en eso Nikola Jokic es el mejor sí y una última postilla me parece que Denver conforme han pasado los años tiene cada vez menos jugadores que corten al canasto bien y eso es algo que a Jokic no solamente le ayuda mucho a sumar asistencias y en definitiva sus compañeros al ser una asistencia suman puntos sino que también le genera al serbio el hecho de ser cada vez más portador del balón jugar cada vez más de espalda tener que definir mucho más él y me parece que eso lo termina desgastando aún más Denver era un equipo que estaba muy acostumbrado a jugar con muchos cortes de balón no solamente los escoltas también los aleros el lado débil el lado ciego y yo lo veo cada vez menos bien utiliza es un equipo que utiliza cada vez más el tiro de tres puntos y cada vez menos esa sorpresa en cortes y me parece que es una una situación táctica que lo termina agobiando al serbio pero insisto su temporada más allá de que Ivo no coincida bien que no coincida no quiere decir estoy seguro que ella opina igual que su temporada no sea espectacular que lo es y me parece que íbamos a coincidir todos al menos los tres que formamos parte de esta mesa virtual placas vamos a ver los números tanto de Joel Embiid bien que nos lo habíamos salteado como de Nicolai Jokic 29,8 puntos 11,1 rebotes 4,4 asistencias 36% de 3 puntos 31,9 el per para el camerunés con el máximo promedio de puntos de toda su carrera superando los 27,5 de la 2018 2019 y en el caso del serbio y actual dueño del jugador más valioso Nicolai Jokic los números del serbio que son 25,5 puntos 13,8 rebotes 8 asistencias de promedio 61% de tiro efectivo 11,3 wingers y ya tiene 16 triples dobles la misma cantidad que en toda la temporada 2020-2021 ya tiene esa misma cantidad de triples dobles en llevamos 55 partidos si no me equivoco de Denver lo cual de alguna manera marca también lo que es la temporada de Nicolai Jokic bueno vamos a ver un top 10 para separar de de febrero perdón de lo que es la Euro Cup segunda competencia en importancia de toda Europa y a la vuelta vamos a hablar de algo que prometimos algunas cuestiones que tienen que ver con el conflicto que llevan adelante Ucrania y Rusia como le pega al básquetbol no solamente de estos dos países sino del resto de Europa y vamos a tener por fin una recomendación hoy sí o sí entra o entra bien Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué pasa con los equipos rusos en la Euroliga? Bueno, momentáneamente ha habido una suspensión de un mes, bien? Es decir, no hay equipos rusos ni en Euroliga ni en Eurocup que puedan participar, bien? Uno asume de que esta suspensión va a ser definitiva, al menos para lo que es esta temporada 2021-2022. En caso de que eso ocurra, esos resultados para todos los equipos se anulan. Es decir, es como si no se hubiese jugado ninguno de esos partidos contra equipos rusos, sea de local o de visitante. Bien? En el caso de la Euroliga es como si la nómina de equipos en vez de 18 hubiera que reducirla a 15. Vamos a ver qué es lo que pasa, y le pido a Michael que me ponche la segunda placa, porque claro, las posiciones cambian. Esta, ahí van a ver cuál es la tabla actual de los ocho primeros equipos que entran al top ocho. Barcelona, Real Madrid, Hermann y Miran, Olimpiakos, Zenit de San Petersburgo, CSKA de Moscú, el Mónaco y Unix Casal. ¿Qué tiene de particular esto? Que del top ocho hoy por hoy, tres, perdón, son equipos rusos. Si todos esos resultados se anularan, bien quedarían con, esto obviamente no sacamos los partidos de Barcelona, Real Madrid, sino que presentamos la tabla como quedaría en el top ocho. Barcelona, Real Madrid, Hermann y Miran, Olimpiakos, Anadol Uefes, ahí ya empiezan los cambios, Bayern Múnich, Maccabi Tel Aviv y Mónaco. Viene un Maccabi que ayer, de hecho, le ganó en el último segundo prácticamente al Vasconia como local en la mano de Lías. Con lo cual, cambia muchísimo todo el panorama de la Euroliga, porque obviamente hay equipos que se benefician, y el equipo que de repente perdió la mayoría de sus partidos frente a equipos rusos va a ver alterada su clasificación. Por lo pronto, aquí equipos como Anadol Uefes y Bayern Múnich se ven beneficiados por lo que sería una suspensión definitiva de los tres representantes rusos en la Euroliga. Ahora le doy pie a Ivo porque ha habido en FIBA cambios durante el día que tienen impacto directo ya en la competencia más importante de las chicas, que es la Euroliga Femenina, que a diferencia de la Euroliga Masculina, sí está bajo el ámbito de la FIBA. Sí, así es, bueno, se conoció en realidad una reunión que sucedió el día de hoy, donde también se determinaron algunas pautas para el desarrollo de lo que resta en realidad de la temporada de la Euroliga Femenina. Automáticamente quedaron descalificados los equipos provenientes de Rusia, en este caso estamos hablando del Ekaterinburg, del Dynamo Kurtz y del Riga, son los tres equipos que estaban participando de la Euroliga Femenina, por lo tanto, también ya son estos tres equipos los que, más allá de la instancia en la que estaban hasta el momento en la competencia, dejan de participar. Sí, en realidad Ivo son dos, porque el Riga, equipo histórico del básquetbol femenino, es letón, ¿bien? En realidad son dos equipos de la Euroliga y uno de lo que sería la Eurocap femenina. Sí, pero es uno de los que también entró medio ahí en la cancelación, en este caso, de los equipos, así que, bueno, son los equipos que, bueno, obviamente se ven afectados también, como sucede con la Euroliga masculina en este caso, son los equipos que van a dejar de participar, o al menos llegaron hasta esta instancia en la competición. Va a haber también una reorganización en lo que resta del calendario, porque obviamente va a haber que reemplazar estos equipos, ya están pautados los cruces, cómo quedarían a partir de esta modificación. Y me parece que quizá también uno de los puntos más importantes es la cancelación de la candidatura, en este caso, que había propuesto Rusia para el desarrollo del Eurobasket de 2025. Es uno de los puntos también que se destaca en este comunicado que se hizo el día de hoy. Me parece que es también importante, ¿no? Pensando, obviamente, en lo que significa también a nivel deportivo y pensando que es uno de los países que venían también en estos últimos años participando con gran protagonismo dentro de este tipo de torneos. Así es. Y tener en cuenta que no solamente tiene un impacto a nivel continental, ¿bien? Sino que incluso del lado masculino, la BTV League, que es la competencia que inicialmente rige a los mejores equipos de la zona báltica o de las repúblicas de la ex Unión Soviética, más algún que otro equipo de algún país vecino, ha tenido bajas porque, por ejemplo, el Caleb de Kramo, que es originario de Tallinn en Estonia, ya ha dicho que deja de jugar la BTV League. Lo mismo para el Silón Agora polaco, que también estaba jugando en la BTV, ya dejan de formar parte y también se abre la posibilidad para un montón de jugadores, ¿bien? Y ahora acá le vamos a dar el pie a Nacho para que no se nos quede tan afuera, pobre, porque si no pareciera que te lo dejamos afuera. A un montón de jugadores de equipos de Euroliga que pueden dar el salto. Por ejemplo, la Virtus Bologna está pensando en reforzar ya, ya, su plantilla, con el italiano Daniel Hackett y con Jordan Mickey del Zenit. Sí, no solo los jugadores, pero también, por ejemplo, en la Euroliga, la oportunidad del Anahol Uefes, que viene ganando, ganó los tres de sus últimos cuatro partidos. Oportunidades para todos en una situación de crisis, pero más allá de eso, los jugadores también en las salidas. Tabas Mepier se fue, no por motivos de lo que estaba pasando en Rusia y Ucrania, sí, por su lesión. Lo mismo Daniel Hackett, son jugadores que pueden darle mucho a los equipos. La mayoría de ellos ya están siendo liderados. Creo que Mario Gessonia, vos habías dicho, Javi, que todavía no fue liderado por el Unix, pero la mayoría de esos jugadores, incluso para reforzar equipos de la NBA, son muy valiosos. Los equipos, sobre todo del Eurocup, podrían sumarlos para sus filas y para seguir reforzando las plantillas. Creo que puede abrirse una buena oportunidad más allá de todo lo malo que está sucediendo. Por ahora, el único jugador que ha dejado de formar parte de una plantilla, y no es por el conflicto entre Ucrania y Rusia, es el norteamericano Javaz Napier, del Zenit, pero es por una cuestión de que se lesionó en septiembre y nunca se pudo recuperar, y decidió él de motus propio, o en realidad en acuerdo con el club, dejar la disciplina del Zenit. Después, ningún jugador ha suspendido su contrato, ha dado de baja su contrato. Pero hay, sí es verdad, o es lo que se manifiesta al menos, muchas presiones, especialmente por el lado de Georgia, de la Federación Georgiana, con Toko Yenghelia, o los lituanos que tienen toda una historia, bien, con Rusia y sus cuestiones, obviamente, de independencia y de recuerdos geopolíticos que no los ponen para nada como, si hay seguramente presiones a esos niveles. Pero hasta el momento, solo Napier, y por una cuestión de una lesión que parece ya a esta altura ser crónica, bien, pero hasta el momento no hay jugadores que hayan dejado de forma oficial la disciplina de los equipos rusos. Sí, obviamente, esto abre un abanico de posibilidades para todos, bien, de que puedan reforzar otros equipos. La temporada de transferencias en Eurolea está cerrada para Eurocup. Si Daniel Hackett y Jordan Mickey, en definitiva, dieran el salto ahora mismo, pueden jugar. Y eso, obviamente, al equipo de Boloña, que conduce Sergio Jariolo, le vendría de perillas, porque lo pondría aún más como uno de los fuertes candidatos al título de esta Eurocup 2021-2022. Vamos, ahora sí, porque no la quiero dejar afuera, y nos vamos a pasar unos minutitos. Recomendaciones, y al cierre cerramos con las selecciones de la gente para el jugador más valioso. Mirá, voy a aplaudir, mirá, mirá. Me lo tenía guardado Michael Scott, con presentación y todo, que la verdad, una maravilla, una maravilla. Bueno, tenemos como un minuto y medio para hablar de esto, así que yo creo que todos los tres que estamos aquí hemos visto Celtics, Lakers, Best of Enemies, así que le voy a pedir 30 segundos. Ahí van a ver, van a González, 30 segundos al señor Ignacio Miranda, de qué es lo que le parece este maravilloso documental, que está en tres partes de lo largo que es, de los ESPN 3430. Lo primero que quiero decir es que cuando uno habla de enemistado, de rivalidad, en la NBA actual, no tiene idea de lo que habla, si no vio este documental puntualmente. Es una de las maravillas que he visto, por lo menos relacionadas a la NBA. Es la historia pura, me parece que es una de las partes más lindas, más allá de varios condimentos, obviamente, importantes que se muestran dentro de este documental. Obviamente no todo se permite hoy y me parece que uno podría hoy también disentir con algunos métodos que se han utilizado hace ya un par de décadas dentro de la NBA, pero una de las rivalidades me parece más lindas que tiene también la NBA, que hoy en día también existe dentro de lo que es el público celta y de los Lakers, pero a ver, me parece que no te puede gustar la NBA y no ver esto es imposible. ¿Nacho? No saben lo que es dormir teniendo y pensando que tenés que enfrentar al otro, decían Magic y La Vivir. Es una rivalidad que más allá de las individualidades, el show que había, las cosas que sucedían, las trampas que se ponían, todo parte del show time y de las historias más allá de todo lo que pasó en los números y demás, vale la pena mirarlo muy detenidamente un fin de semana cuando no tengan nada que hacer. Siéntense y mírenlo porque la verdad es historia pura y son muchas las anécdotas, las evidencias y todo lo que pasó con un enfrentamiento que seguramente nunca podrá ser superado. Sí, y dos cuestiones más recontrabreves. Primero, el documental también tiene una cuestión sociopolítica de distintos momentos en los cuales se dan determinadas cuestiones que ameritan ser vistas porque hay infrahistorias dentro de lo que pasa en la NBA en cada una de las épocas, así que es muy piola para verlo. Y segundo, como pieza fílmica del documental es espectacular. Así que, si no lo vieron, véanlo, debe estar por ahí en Star Plus, donde están los Satisfordet y vieron que ahora las plataformas cambiaron mucho y yo de eso no entiendo nada porque no tengo suscrito nada. Aún así veo todo, pero es otro tema. ¿Reviso la guía? Sí, reviso la guía, exactamente. Después la Radio Nándia le pego a una... Pero bueno, véanlo, véanlo porque está muy, muy piola realmente, así que véanlo. Muchos mensajes que hemos tenido para hacer justicia, porque les pedimos sus candidatos para el mejor jugador de la temporada de la NBA. Juanito Ferreira, abrazo grande, dice que dejo mi voto para Elia Morán, que deslumbra todos los días si levanta un equipo con potencial, pero si grandes perreaminos, para mí tienen muchos perreaminos igualmente, pero no vengo a discutir acá la opinión de Juanito. Le mando un abrazo grande. Leo, de San Cristóbal, que dice voy por The Rousan. Bien, para mí sería un batacazo The Rousan, pero respetamos y bancamos. Y Guzmena, que dice el vapor, Joel Embiid, así que ya veremos a ver si el personaje de Joel Embiid lo agravemos con Gustavo. ¿Le juego una mala pasada o no? Y esto creo que ha sido todo. Y terminamos a las corridas, pero llenos de información y hemos tocado un montón de temas, así que estoy contento. Y se me quedan esperando ahí porque no saben qué decir. Bueno, abrazo grande, Berbaná, Miranda. Esperábamos el cierre. Me parece que los estábamos esperando el cierre. Buenas semanas para los dos. Saludos y Yoki, Chemi, tí. Ay, también lo tenía que decir. Gracias a Michael Scott, que ha estado en todos los controles del mundo, de la galaxia. Ojalá controlar la guerra entre Rusia y Ucrania sería todo mucho más sencillo, pero bueno, no. Dejémoslo afuera y todo eso. Nosotros nos veremos el próximo miércoles desde las 6 de la tarde con el episodio número 167 de Estrapase Equipor 1 contra el nuevo radio. Gracias a todos, buena semana y síganse cuidando. Chau, chau. Chau. Chau.